Para que nos comente ustedes quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que van a dar a conocer la manifestación. Mi nombre es Armando Fioral Cominar, somos vecinos colones de toda la ciudad de Oaxaca de Juárez. La molestia y la protesta nuestra ha sido esto fundiente de que el director general de Chapado no nos haya atendido a los colones. Más servicios de agua, no llega el agua, el cobro es muy decisivo en contra el pago. No se vale, si no hay agua, nos lo están cobrando. Tenemos el agua de Mar del Cabello, ¿qué tiene el rote de agua? Sí, aquí tengo uno. No llega el cobro de Mar del Cabello. ¿De qué colonia dice? De aquí, te lo voy a decir. Los usuarios, este es el que hay problemas. Este es el tipo de que hay agua, el que hay ganas. Y por el Estado estamos pagando y no se vale porque estamos sin derechos humanos, la salud y el cuidado. Esto es muy importante. Repito, el director general de Chapado no nos ha atendido. Nos ha convencionado con el controlador operativo de nombre del ingeniero Buenervaldo Dijano Calvo. Nada más nos escucha, nos orienta, pero no se escucha a gusto de nada. Ya estamos cachados, estamos diciendo que su nombre ya es el presidente del Consejo Ciudadano del Agua. No hay presidente del Consejo Ciudadano del Agua porque la ley lo contempla. Debe haber este presidente muy importante. ¿Por qué? Porque es el vínculo con la sociedad. Esa persona debe conocer la naturaleza del agua. Repito, es el vínculo. A no haber ordenamiento del Consejo Ciudadano del Agua, el presidente, no hay una relación, un contrato social con los colonos. ¿Esa figura existe dentro de...? Existe jurídicamente. Es el artículo 5º de la ley de Chapado. Hubo un decreto. También estamos siguiendo que el director jurídico de Chapado y el director general de Chapado respeten estrictamente la sentencia por la cual decretó la nulidad del acto de prensamiento del contrato. En el 2014, en septiembre, Chapado estaba obligando a todos los usuarios a hacer nuevos contratos por el servicio del mismo. Políticamente no es válido. ¿Por qué? Porque el contrato ya lo tenemos hecho. Y si hubiese un contrato, hay gente que sigue trabajando. Los vecinos de aquí, por ejemplo, son representativos de las colonias. ¿Como qué colonias vienen? La Libertad, los señores, los canes. ¿Cuáles son las desventajas del nuevo contrato? ¿Qué pasa? La verdad es que el nuevo contrato, las desventajas... La ventaja es que tienen...